Hoy como todas las mañanas al despertar preparo mi café. Pongo un poco de azúcar, canela, crema en polvo, acomodo mi costalito, le agrego el café de grano molido y después agua hirviendo. Y así chorreo mi café como lo preparan en Costa Rica. Cuando cae la primera tanda de agua, con mi batidor manual, integro azúcar, canela y la crema. Y continuo vaciando más agua hirviendo para que mi café siga chorreando hasta que se llene mi termo. El olor es delicioso. Y ya que está listo, vuelvo a integrar todo con mi batidor manual y a disfrutar un riquísimo café chorreado. ¡Buenos días!